Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy os traigo por fin a Teemo en la Precision ¿Vale? Que es algo que llevabais pidiendo y esperando Mucho tiempo, vamos a estar trabajando Con la nueva build que yo pienso que es la mejor ¿Vale? Y os traigo Tremendo partidón, así que Vamos a darle caña, pero antes Avisaros de que hoy tengo un nuevo patrocinador ¿Vale? Este vídeo viene patrocinado por los señores De Opera GX ¿Vale? El nuevo navegador web Orientado a gamers, esto no es de broma Ahora os voy a explicar por qué ¿Vale? Y os lo voy a enseñar porque sinceramente He visto el navegador, lo he estado Probando y me ha parecido una Auténtica gozada, me parece muy Muy bueno ¿Vale? Así que vamos a echarle un vistazo Lo comentamos por encima Y a ver que os parece ¿Vale? Como podéis Ver el tema del que os hablaba del Navegador Gaming ¿Vale? En el GX Corner Que vendría como si, vendría a ser El lugar del navegador para El tema de los videojuegos, puedes estar Eh... al tanto De toda la actualidad, cuando salen los juegos Le das un click, Cyberpunk Por ejemplo, día 10, pum, te lleva Directo a... a la Página oficial, donde lo venden Eh... tenéis aquí rebajas, juegos Gratuitos y un montón de cosas para enteraros Eh... me parece fantástico para la gente Que como yo somos unos viciados ¿Vale? Eh... otra cosa interesante es el Tema del GX Control ¿Vale? Le dais aquí A la ruedita y como podéis ver Puedes limitar el tipo de RAM que va a Consumir tu navegador, el tipo de CPU Si quieres que va a consumir tu navegador ¿Vale? Si tienes un ordenador que Que quieres pues tener más prioridad En algún tipo de descarga por una parte O lo que sea, pues puedes intentar Eh... toquetearlo para ponerlo a tu medida ¿Vale? Me parece un muy buen añadido ¿Vale? Y eh... una de las cosas Que a mí personalmente ya me conocéis Eh... me gusta más de los navegadores y de todo Es como lucen las cosas ¿Vale? Y el apartado visual de este Navegador es una puta maravilla No lo he alterado Esto es como te viene de base ¿Vale? Como podéis ver aquí En la configuración que tienes un montón De cosas con las que trastear Como podéis ver Eh... a un solo clic le puedes cambiar El color, todo así Rollo neón Que me parece muy muy chulo Tienes un montón de cosas para Para... eh... editarlo ¿Vale? Como podéis ver tiene un montón de opciones Y una de las cosas que más me gusta también Es el tema del VPN ¿Vale? De forma gratuita, ojo con esto Podéis tener un VPN Cambiar el origen de vuestra Conexión ¿Vale? Para que no os puedan rastrear Para poder acceder a cosas Que desde vuestro país no podéis acceder Y demás Me ha gustado mucho Pero lo que más me ha molado de todo Y es lo que creo que a todo el mundo Os va a gustar más Es la inserción que tiene de redes sociales ¿Qué quiere decir esto? Fijaos en la barra que tengo aquí a la izquierda Twitch Le doy un clic Pongamos que yo estoy Yo que sé Estoy en Twitter ¿Vale? O en cualquier página Eh... aquí tengo mi Twitter ¿Vale? Pues solo con dar un clic ¡Pum! Me saca aquí mi Twitch ¿Quién está conectado? Toda esta gente está haciendo directo Le clico encima Sin clicar pongo la de esta Y me sale el juego Al que esa persona está jugando ahora mismo ¿Vale? Y si clico encima Me lleva directamente ¿Vale? Me parece súper cómodo Y me parece un añadido de la hostia ¿Vale? Le das otro clic Y se vuelve a cerrar Lo mismo con Instagram Que queremos ver fotos de chatis Le damos Y nos sale el puto manute Me cago en la hostia Yo quería ver a una chica guapa Eh... Otro clic Bueno podéis interactuar con todo obviamente Otro clic Y fuera Lo mismo con Twitter Aunque ya tengo la página de Twitter de fondo Nos sale aquí Y lo mismo Y lo mismo por último con Discord Podéis meter Facebook Podéis meter lo que queráis ¿Vale? Es súper cómodo Súper intuitivo Muy fácil de configurar Y me ha parecido la hostia Sinceramente No tengo por qué decir esto ¿Vale? Porque no me pagan por esto Pero es el navegador que yo voy a empezar a usar Y os voy a dejar Debajo en la descripción Eso sí Un link Por si os interesa Descargaroslo ¿Vale? Mi sincera opinión es esta Me ha encantado Y me flipa Cuando alguien me contacta Para promocionar un producto Que a mí ya me gusta ¿Vale? Sabéis que es la única forma En la que suelo promocionar Por eso traigo tan pocas promociones Y bueno Dejaros eso El link claro abajo Para que os lo descarguéis Y sinceramente A mí me ha encantado Así que nada Vamos a seguir eso sí Con la partida ¿Vale chicos? Es una partida En la que me autofilean De support Ojo con esto ¿Vale? Voy Timo Pero las Timo Wars Ya sabéis de qué van Allí donde me pongan Allí voy con Timo AD Carry Midlaner Support Lo que sea Es un tremendo partidón Pero algo desagradable Porque pasa una de las cosas Que nunca gusta Y es que la gente Se te ponga a flamear ¿Vale? En esta partida Mi AD Carry Me flamea desde el principio Antes de que hagamos nada Me quiere reportar Reportar a este Timo No voy a deciros nada más Simplemente os voy a decir Que disfrutéis Con la partida Porque Bueno Callando Bocas ¿Vale? Es mi segundo nombre Así que nada Os dejo con el game Espero que lo disfrutéis ¿Vale chicos? Ahí va Hacimos jungla Para lo mejor Fuerte Chicos Veneno ¡Veneno! Ha estado close Ese veneno Ha estado muy close Ese veneno Vale gente Yo creo que esta línea Lo follamos No tengo el Cegar Todavía No sabes como juega Timo Support Tío A ver No tengo la Q Chicos Ahora mismo No puedo hacer ni mierdas Este tío Tiene que estar A mi me muy cabreado Me ha tocado un puto Timo Support FK Vaya Don Yedito Para empezar Si te crees Que me vas a dar Una puta Q Teniendo yo La capacidad Que tengo De Don Yedito Vas regular Deja que te diga Bueno chicos Creo que estamos Un poco jodidos ¿No? Estamos un poco Fucked Estamos en la mierda Tío Estamos en la Putísima mierda La siguiente Que me coja Con la W Estamos muertos Tío Tiene mucho Pokeo Supongo Con esta zorra Aunque esta Lo puede dodgear Pero bueno No os olvidéis De reportar Tío Ya está Let's go Let's go Let's fucking go Boys Se voy a tener que explicar Esto es un normal Un poco quité ¿No? Esa Q Ojo Ojo Que se va a suicidar Meto en cegar a la otra Para que no pueda matarlo Y ya está De nada Por el save De nada Por el save Que te acabo de hacer Bandido Menudo save Le acabo de pegar Esa línea está perdida ¿Vale? Sinceramente Tipo es una mierda De support Ya lo sabéis Se quedaron a nada Las dos Venga Vamos a darle Otra kill Vamos a darle otra kill Que no es suficiente Chicos Buah Como se ha curado tanto Vámonos No puedo hacer No puedo hacer nada Aquí Se tenía que haber ido Conmigo Y ha decidido Vaquearse aquí Y ha muerto Uy caramba No os olvidéis De reportar a Timon Por troll Es curioso ¿Vale? Porque Desde mi punto de vista Lo que yo he visto ahí Es Que la han matado Porque se ha quedado A vaquear en su puta cara A 100 de vida ¿Vale? Eso no quita Que Timon Es una mierda de support Pero la acaban de matar Porque se ha quedado A vaquear aquí ¿Vale? Ha dicho Voy a vaquear aquí Contra un equipo Que me puede matar fácil A 100 de vida Entonces Report Timon Please A ver No quito la razón De que Timon Es caca ¿Vale? Pero que la tía Es malísima También ¿Vale? Entonces ¿Me habéis visto Jugar Timon support Con AD carry De gente Si sabéis Como va la vaina? A la siguiente Que diga Reportar a Timon Se lo voy a escribir The next one Next One La siguiente Farmeo ¿Vale? Y ahora va a poner Porque es un chulito Va a poner Reportar a Timon Entonces me dará permiso Para farmear Y con suerte Se rinden a 15 Y vamos a otra partida Donde no me autofilé Con suerte Chicos Venga Venga Que lo está escribiendo Chicos Lo está escribiendo Lo está escribiendo Lo está escribiendo Vamos a pushear Mientras él escribe Ya si quiere empezar A jugar en algún momento Que empiece Vale Atrás Tiene la W Para dollear La Q Está bien No ha dolleado Nada Le metemos el Cegar Malísima Vale Buen flash Una pena Que sea malísimo Habéis visto En el momento Que ha querido pelear Hemos ganado Caramba Imagínate que llega A querer pelear Desde el principio Uy Que cosas más locas Que cosas más locas Pasan Eh Me he quedado Vamos a pillar Una placa No sé por qué Se está yendo Tenemos un montón De minions Esto es placa gratis Vale Vete y dame Logro al main Ok Me dice Me hace mucha gracia La La Lo confundido Que están los jugadores Me dice Le digo La próxima vez que digas eso Farmeo Y me dice Y disfrutarás de tu baneo Preguntándome Y dice Gana Gana para mí Tiene que estar ahora mismo Rabiando Diciendo Hostia Le he vacilado Diciéndolo de gana para mí Y acaba Literal De ganarme Un 2 para 2 Porque literal Le he ganado el 2 para 2 Ha venido Le he quitado media vida Cuando ha acercado esta a pegar La he cegado No le ha hecho daño Vale Y le he quitado ignite Y le he quitado toda la vida Y estaba muerta Literal Este tío tiene que estar ahora mismo Diciendo Madre mía Cómo me ha cerrado la puta boca Tío Porque he contereado Esa team fight a Vayne Absolutamente Tío Acojonante Mírala Mírala Vamos a pelearnos 2 para 1 Seguro que Menos mal Menos mal Ya os digo Voy a ir dándole básicos a los minions Y algunos me llevaré ¿Vale? Porque no me ha escrito lo de Eres un troll Pero me ha vuelto a decir Banead No sé qué Enjoy your ban No sé cuántos ¡Uy! Yo lo intento ¿Eh chicos? A ver Lo intento en plan mal Si quisiera Podría hacerlo mejor El robarle Pero lo intento así En plan Como Sin querer Intercambio equivalente Chicos Fucking equivalent Fucking equivalent Intercambio En inglés Te me relajas bro Debe de estar diciendo Madre mía El timo Carrileando ¿Qué es esto? Buena, buena, buena Buena, buena Chicos Buena Tengo que Baitearle Vale, bien Eso es lo que tengo que hacer Buscar el baiteo Ah, tenía Tenía escudo Debería haberse tirado la otra Uy, la apresure Uy, la apresure del timo Uy, la apresure del timo Oh, mega Ponte el escudo Que aún así te quito daño Tío Aún así te quito daño ¿Me entiendes? Soy el puto timo Best support El best support Chicos El best support No, fuera coñas Qué rabia me da la gente Tío Vale, timo no es un support Pero no estamos en una puta rank ¿Vale? Te he trolleado No Te has comido un tradeo Que flipas por ti misma Y me estás echando la culpa Porque quieres Entonces ¿Qué tal si dejamos De ser putos imbéciles? Es que de verdad La gente De verdad La comunidad del LOL Tío Es una de las cosas Que más asco dan Ojo que me lo llevo Ay, 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 ay En verdad Ella está entrenando Porque le estoy Presionando todo el rato Para que falmea rápido Le meto el cegar al jone Dale, dale Sal de ahí Sal de ahí Ha dicho Me lo marco Ha dicho Me lo marco aquí Con una R Que flipas Estoy haciendo esto No por quitarle falme Tengo que resetear la línea Tengo que resetear la línea Para que Un básico Vale Bueno, mira ¿Te muere? No Casi Let's go This team Report al team O troll Chicos Report al team O troll Report Team O troll Please Oh my god Como me gusta Callarle la boca A los tontos Tío Es que es una cosa Es una sensación Tan bonita Chicos Es tan bonita Mírala Con su 1, 2 Sus 60 minions En el minuto 10 Que debería llevar Por lo menos 70 Pero bueno No vamos a Son 6 más No vamos a hacer No vamos a hacer daño No vamos a hacer daño Chicos Ya no escribes Tío Ya no escribes Nada Bueno va No pasa nada Tío No pasa nada Todos os ha pasado Alguna vez Que os han callado la boca No te culpes Los tontos Tenéis que existir ¿Vale? No preocupéis A ver Lo bueno que ella puede Donjear la Q ¿Vale? Y nos quita Un montón De daño De encima Pero tiene que estar Siempre por delante Para donjearla A ella Si no me va a dar A mí Ojo Que van con Pingueación Ojito Vaya galleta ¿No? Dale 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 ¿No? Podríamos haberlo quitado Pero bueno No pasa nada Entiendo que Están generando mucha presión No podemos quitarlo ahora Impresionante Impresionante Agua Tira Tira la lente Y la guardea Tira la puta lente Y la tía Le guardea En plan Ah let's go Esto Me lo sé Me sé Me sé los trucos De esto Quiero meter una seta Para pushear Hacia su campo ¿Vale? Más que nada Porque de esta forma Podemos quitar el ping Pero necesito Que esta tía No juega agresivo Si no juega agresivo No vamos a ganar Si dejamos O sea Esta línea Hay que jugarla Agresivamente Si la jugamos A Si la jugamos A pokeo Nos van a ganar 100% Porque tienen una puta karma Punto final Esto hay que hacer all in Y ya está Yo le hago counter Con el Con el cegar ¿Él hace counter Con la W O ella? Vale Vamos a quitar ahora La setita esta No debería poder acercarse De esa forma Vamos a asegurar El dragón Vale Cuidado Se tiene una mumu Vale Tengo flash Pero Ha flasheado Qué pena Gente Por eso Por eso hay que maxearse el cegar Es que es mucho tiempo Y todavía me queda un punto Son dos segundos y medio Dos segundos y medio Que no te hacen daño con básicos Esa tía está llorando En su casa ahora mismo Mientras se masturba Con una foto mía Por supuesto Oh my god Cuando la he visto flashear Por el muro Digo Como me dé tiempo A la Q Porque me falta un segundo Y algo Como me dé tiempo La mato Joder tío Como la he humillado Y encima me he llevado Doble kill Pero bueno chicos Reportimo Please Reportimo Vale Reportimo A ver Si yo estuviera en mi main account Vale Jugando con gente de mi nivel Obviamente no voy a coger a Timo Pero estoy jugando con vosotros Una partida de De elo Yo que sé Que será esto Platino oro Vale Punto No me digas Que mi pick No va a funcionar Porque créeme Va a funcionar Hostia No había visto el jone aquí Me gustaría ir por detrás Pero Está demasiado pegado Pusha Push 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 Pusha niña A ver Se habrá ido ya no Pusha 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 Vale Ahora corro más Vale Al salir invisible Pero Hostia Está la mumu aquí Está mumu aquí Ha hecho flash Está bien Está bien Vale O sea Estoy ayudando a ganar otra línea Eh Jone ahora va a perder mucho farmeo Era importante que muriera ahí Porque Eh Estaba toda la oleada de antes Entrando bajo torre Vale Yo ahora mismo acabo de hacer que Jone pierda Dos oleadas seguidas Eso es Mucha experiencia y mucho oro Vale Así que es super worth Y esta además va a un point farmeando Y demás Súper bien Vale Vamos a hacernos esto para pegar más rápido Voy a pillar esto Y ya está Y bueno Lo único malo El jungla no parece que esté dando frutos El top no va mal El mid de puta madre Pero bueno El AD carry A ver si espabila a nivel mecánico Es que muchas veces Tú tienes que saber en qué fuerte tu campeón Tú no puedes jugar esta línea Contra esta A pokeo O aguantar A hacerla larga Porque entonces esta tía Nos va a ganar ella sola La línea con las CUS Pero si vamos de primeras Venimos de línea Vienen a pegarnos Nos peleamos Nos fundimos ¿Vale? Yo ahora he re-humeado bastante Y he perdido mucha experiencia Tengo que recuperarme Con la calma Ya tenemos dos segundos y medio De cegar No está mal Vale Han puesto Dr. Pink Es lo que hay Devolvemos la presión otra vez Y hacemos la misma jugada Lo que me quita niño Lo que pega Y eso que va 2-4 La cabrona Va 2-4 Con un Arden Censer Y aún así me ha quitado Casi media vida Chaval Bastante interesante Chicos Bastante interesante Hija de puta Tío Vale Aquí hay un Un ward Así que Se ha comido la seta ¿Cómo? ¿Dónde estaba esa seta? Ah estaba atrás De antes La cosa es esta Tenemos que meter presión Si procheamos Tenemos el ward gratis Ahora si pongo un ward Podemos quitarlo Nah, no me ayuda Tío Vale, bien Ya está Una vez que no tienen el pink Ah, que tienen otro Ya está, ya está Está bien Está bien Les acabamos de hacer Malgastar los pinks Es que claro Tienen que tener pinks Para dominar esta línea Tienen que tener pinks Para meter la presión La putada que yo He pillado mucho daño ¿Vale? Y ahí es donde viene su culpa Porque ella con la W Puede dodgear El pokeo ¿No? Vamos juntos Nos pokean Ella dodgea Quitamos la mierda Y ya está Tan fácil Tan fácil como eso No puedo salir a guardear Así que Voy a quitar esto Para que no nos lo quiten Vale, aquí hay otro pink Ah no Era un ward normal Ok Ahora mismo seguramente No ganemos En un 2 para 2 Porque yo estoy tocadísimo No he visto al rise Eh, my bad Estoy ciego, tío My bad Vale, Olaf quiere divear Olaf, tío No tenemos engage aquí No tenemos engage El minions A la torre, a la torre Hago mucho daño Vale, esta cegada Está muerta Vale Es que fuera coñas, tío El cegar es tan counter De AD carries Pero tan counter Es una cosa maravillosa Me encanta el puto cegar Te lo juro, eh Y map contra un AD carry Como Vayne Que es full O Ashe Que son full Full básicos Prácticamente Los Es que Dos segundos y medio Es mucho tiempo, eh De pinpike Yo no tengo vida Aquí me voy a morir Si me quedo, sinceramente Me voy a ir Y hagan lo que quieran Vamos a poner una seta tardía No, no vienen Se la pongo aquí No tengo vida Yo creo que a Mubo Ahora mismo me funde Si me hace un combo Aunque podríamos intentar ir Mira, me recupero ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Qué es este daño, chaval? ¿Qué es este daño? ¡Media vida, chaval! ¡What the fuck! Eh, Timo ¿Está todo bien, compañero? ¿Te imaginas que pasa por aquí Por alguna razón Rathbun? Que no va a ser Pero No tengo Ignite En verdad ahora me puede ganar Voy a farmearme esto Aquí abajo, ¿vale? ¡Joder, tío! Sí, a Mubo se hace varón solo ya, eh O sea ¿Qué ítems tienen? Sí Si se hace el de AP El abrazo demoníaco Se hace el varón solo ¡Oh, me gusta jugar Timo! ¡Qué divertido es, tío! ¿Pero sabéis qué es lo que más me gusta jugar Timo? Y esto no es broma El callar bocas, tío Porque os puedo asegurar Que siempre que juego Timo La gente Te flamea Que flipas, tío La habéis visto en esta partida Nada más empezar Ya me estaba flameando Y no he hecho nada malo O sea, vale Me comí una Q Me ha quitado media vida Y con la W He tenido que flashear Porque me mataban Es verdad Nos hemos quedado en la mierda, ¿vale? Pero luego Eso te puede pasar en cualquier partida Con cualquier campeón Hacer un mal trade Y que te fundan, tío Punto final Pero mira luego Echando pestes, tío Echando pestes Y te acabo de pegar un carrazo Que flipas, tío Quiero ver qué me pone Al final de la partida Porque me va a flamear, eh Aunque la haya carregado Me va a flamear igualmente Estos jugadores son así Vamos a ir seteando todo Ya sabéis cómo funciona esto, chicos ¡Ustia! Ponemos un ward Se duerme ¡Se veneno! ¡Se veneno! ¡Se veneno! ¡Se veneno! El venenito Watson El venenito Watson Ahí, patimo Para de carry Gente, las cosas como son Lo he hecho a posta Me he reservado la cup Para agitearlo, eh No ¿Quién es el AD carry de los dos? Está claro, ¿no? Quiero decir Vamos a ir poniendo setitas ¿Vale? ¡Pum! Dañito ¡Pum! Dañito ¡I change ward! Lo dicho Teemo es mejor ¿Con Liandry o con Luden? Depende Si tienen tanques Liandry Si tienen Squishy Luden Punto final ¿Vale? Pues si tienen tanques La partida O sea, la pelea se alarga Y te renta mucho La pasiva de penetración El daño porcentual Pero contra Squishy Tú juegas a bustear ¿Vale? Porque por lo general Los campeones Squishy Si no los busteas Te bustean ellos a ti Entonces A por el Luden Y ya está Punto Bastante simple, eh Lo digo porque Que hay un montón de gente Este mejor, este mejor Los dos son buenos Y los dos tienen una utilidad Vamos a quitarle el farmeo A la Mumu Si viene Se come eso Así que Perfecto Vamos a Backear Supongo ¿A cuánto está esto de vida? Está prácticamente Para tirarla, eh Vamos a comprarnos botas Y ahora es Cuando me haré el rabatón Después, ¿vale? Pero quiero tener Un poquito de penetración Quizá podría hacerme ¿Qué tienen? De curación Yone Y el AD Carry Vale, el AD Carry va con Kraken Así que se curará Pero no tanto Como Yone Pero sí Creo que voy a hacerme Morelo, ¿vale? Son Squishies casi todos Menos el Amumu Entonces Quizá Morelo y Abrazo Demoníaco Sería la build O Morelo En verdad yo no tengo que ser El que mate a Mumu Las cosas como son Hostias, chaval Hace todo el mundo en medio Chicos ¿Qué os pasa? Chicos, ¿cuál es vuestro Fucking problem? Vale, se van a hacer el drake Eh, no tenemos la visión Ahora mismo Está guardeado Esto es que no lo sé Vaya galleta ¿No? Ponemos una seta en su pie Que se la coma No se la comió ¿Se muere? Sí Bueno, lo mato ¡Ojo! ¡Uuuh! Ella no se... ¿No se muere? Ah, vale, sí Yone se ha muerto Vale, se muere Bueno Está bien Hemos hecho mucho daño ¿Vale? Pero fijaos Que se ha girado O sea, todo mi equipo estaba vivo Bueno, quedaban estos dos vivos Que son midlaners de top Mucho daño Y los tres Se han puesto a focusear a Teemo Los tres se han puesto a pegarme a mí En plan Ahí está el miedo Ahí está el campeón Que tenemos que destrozar Porque si no La liamos ¿Qué ha pasado? ¡Muero matando! Chicos Hay que morir matando Y Samira te pinguea Dejadla, dejadla Listo Por Samira Trolling ¿Am I right? ¿Qué es? Lo digo de broma En plan No creo que esté trolleando Simplemente lo digo Para callar en la boquita ¿Sabes? En plan Compañero ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No solo te he ganado la línea Sino que además Te estoy dando una puta lección Una puta lección De eso va esto De esto va la liga Gente Pero da lecciones A la gente mala No mala jugando Sino gente Con maldad ¿Ha visto lo que le he quitado? Tenía escudo Y le he quitado O sea Con el escudo Le he quitado 40% De vida ¿Me explicas Cómo coño Pego tanto? Bueno Estaba muerta Ya he visto O sea Le he dado dos básicos Y la Q La he cegado No me podía matar Y Ha salido de la invisibilidad Con 100 de vida La pobre tío Los putos quemados Tío Teemo y los putos quemados Se ha llevado una buena kill Esta en plan Gratis Ha llegado Le ha dado la hit Y ha dicho Soy el mejor ad carry En el mundo Soy el mejor ad carry En el mundo Las cosas como son Oye No ha vuelto a decir nada ¿No? Ese corcete tiene mi nombre Amigo Lo siento Me lo merezco Vale No voy a tirar inhibidor Porque no No va a compensar Ahora mismo tirarlo Cuidado Ahora por aquí Vale Yones Si tiene la R Me mata Esa es la putada Como veis Ahora Mi función es Moverme por el mapa Se cita Se cita Se cita Vale Así que vamos a comprar Después de Rabadon Si se alarga Un poco de De cooldown Vale Como veis Los minions Me dan muy poco oro Porque tengo el item De support De hecho Y cuando farmean mucho Te empiezan a dar poco oro Así que creo que es el momento De venderlo Vale Es lo que hay Es lo que hay Porque yo ahora Necesito Necesito farmear Chicos Si tuviera otro equipo En el que puedo defender Enteramente de ellos No farmeo Pero en este caso Si Vamos a farmear Aquí abajo Cogemos la segunda Y supongo que me haré Un zonias No se No se que hacer Es que el morelo Para deletear va bien Pero es que ya los estoy Deleteando Que flipas Quizá debería hacer El abrazo demoníaco Este de aquí Para cargarme A la mumu No se No se Estoy indeciso Chicos Que hago Pues por una parte La mumu Debería O sea Mi equipo Lo puede matar No hay nadie Que vaya mal Contra mumu Bueno Ya volvimos a farmear Chicos Pum 90 Buah Que gustazo Coño Poner esto Siempre pegaba A las paredes Vale Porque la gente Intenta Dogear Primero Porque los minions Si vas por medio Te lo quitan Y segundo La gente Intenta Dogear Siempre por los muros Sabéis Que aunque sea un paquete Soy especialista En setas Otra cosa No vale Pero setas Lo que yo no me haya metido Chicos Bueno Esta tía Ahora si carga La R Se carga todo el equipo Así que Vale Vamos a tirar esto Acabo la partida Bueno chicos Aquí estamos Con Teemo Support Se lleva una cuadra Ahora ¿Sabes? Se lleva una cuadra Si es que me cago en la hostia Y la habéis visto todos No puedo acabar No había minions Aunque hay uno vivo Y hasta dentro de nada No sale el otro Pero no puedo acabar La torre me la llevo Bueno pues he tirado Todo bot He tirado una de las torres Del nexo Ojalá un support asiento En mis partidas Chicos Que queréis contigo Ojalá Ojalá un support asiento En mis partidas Coño Joder Que rico Luden Que rico Luden Que riquito Si si Que riquito Ay Ay 100 Vale me cagan 100 de oro Chicos Es que el Yone Si me mete Yone si me mete la R Estoy automáticamente muerto Vale No No puedo No puedo luchar contra eso Uy el Amumu Uy el Amumu Que me venía por detrás Vale vamos a comprar Ostias Oye no le hago mal daño Claro es que no tiene resistencia Todavía no tiene resistencia mágica Amumu Por eso no le hago mal daño Vale Vamos a comprar el Rabadon Que va a ser Súper importante En esta teamfight Va a ser súper importante Vale tenemos esto Vamos a comprar un Pinward Y vamos a coger esto Y lo vamos a cambiar por el lente Vale Ahora mi intención es Setas 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 Limpiar la jungla Esperar en un Seto Y matar Vale eso es lo que tengo que buscar yo Ahora como Como Teemo En este punto de la partida Setas Para hacer daño constante En las teamfights Debería quizá poner Setas por la zona de Barón Porque El siguiente objetivo Debería Ser Barón Por cierto Como alcance en farmeo A mi jungla A mi Perdón A mi AD Carry Me parto la polla Vale Ahí Quitando visión Y poniendo Setas Vale Esto es lo que queremos Chicos Vale Eh Full utilidad O sea Estáis flipando Estáis flipando Con este team Porque yo estoy flipando Vale Cuidado Jugada de dragón Me da miedo asomarme Porque no sé Lo que me voy a encontrar No sé si aquí hay Setas Si hay Wards Perdón Vale Lo ciego Lo ciego Para que no mata a nadie Y se muere Perfecto Meto Ignite Perfecto Vale Ni tan mal Hostia El pobre Yone Cómo lo he reventado Tío Uff El Yone Se ha muerto Pero al momento Tío Pobre hombre Pobrecito Tío Ha entrado con la Ayrnago Pum Cegar Pum Pum Adiós Vale Dragón anciano Mi equipo se le ha marcado Ahí Le he quitado instantáneo El escudo Tengo flash Pero No van a defender Quiero que nos engaguen En serio Van a Van a No acabes tío Vamos a hacer una pelea más Sin más Sin más Tremenda Tremenda partida Ha estado muy bien